En nuestra isla el turismo de caravana y autocaravana está cada vez más consolidado. Son numerosos quienes eligen esta forma de viajar que tantos beneficios económicos representa para los municipios en los que pernota disfrutando de sus zonas de ocio e invirtiendo en comercios locales y restaurantes. Sin embargo, se enfrenta a problemas como la falta de áreas de servicio en las que recargar sus depósitos de agua, disfrutar de conexiones eléctricas o disponer de desagües para verter sus residuos. Todas estas razones nos han llevado a promover esta moción para la creación de un área para el estacionamiento y pernotación de caravanas en El Paso.